A tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol De un rayo de luz roja besando nuestra boca El beso que te sopla huele a alcohol Ay tus ojos colorados, azul y anaranado, amarillo y verde y marrón Mi amor envuelto en tu corazón, no lo sueltes por favor Somos elefantes, serpientes semejantes, tomando agua En el sol, en el sol, en el sol, en el sol En el sol, en el sol, en el sol, en el sol La, 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 la Gracias por ver el video.